Están bien parejos, lo que pertenece al partido de Juárez Lo que pertenece ya al partido de Azul, que es Chillá, se va a escenar ¿Cómo se llama esta calle? No sé, ahí dice, me va Acá está Acá dice Buenísimo Acá hay un polideportivo, acá atrás Donde están todas las arboledas atrás, ahí es donde hacen las cintas y todo eso ¿Con polideportivo? Sí, hace atrás Es grande también Ahí vienen las bandas grandes, vine a tocar ahí Y si no, al parque El parque es cuando salís de Juárez ¿Toni? Sí Hillo Yo no Hillo Hacerte algo, decíte algo ¿Está grabando? Sí, guarda ¿Ves que querías árboles? Allá tenés árboles, mirá Sí, grandes, ¿eh? Vamos a grabar la chicana, esto es para tomar la foca Sí Entré el cruzado así y el cruzado así Sí ¿Dónde está? Está enseguida, no, porque mirá la... la pina reja las pensiones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nada que tenga baño y agua Bueno Llegamos, acá está Jenny ¡Buenas gracias!